Capítulo 12 Despedida Llegado a este punto de narración, me surge una duda. ¿Cuánto tiempo se quedará Parzival en la Academia? Chrétien de Troyes nos detalla en su Roman de Perzoval que la estancia en Graz era de una sola noche, mientras Wolfram von Eschenbach fija el hospedaje y aprendizaje en 14 días. Hoy en día, la duración de una carrera de música se compone de cuatro años de elemental, seis años de profesional, más cuatro años de superior, cosa que no es aplicable a nuestro caso, ya que se trata de una fábula y no de un atestado referente a la vida de un profesional de batería. Además, tenemos la certeza que nuestro héroe, aparte de tener un físico de gran belleza y de apariencia muy agradable, también disfruta de una mente vivas junto con una facultad de aprendizaje extraordinaria. En fin, se trata de un cuento. Y ahora, hecha esta aclaración, seguimos con el relato. Cada día estaba lleno de nuevas enseñanzas. Era menester de poner toda esta teoría en práctica. Se formaron grupos musicales improvisados con otros alumnos del instituto para indagar las posibilidades inherentes de la expresión musical, adentrándose en el vasto imperio de los ritmos y tonalidades armónicos. Atentamente, Parcival sorbió todas las palabras y recomendaciones del maestro. Siguió sin fallo las instrucciones y memorizó todos los esquemas y estructuras. Por las tardes, se reunieron algunos estudiantes en la bodega del sótano, acondicionada como un club de jazz, para una jam session con el fin de poner en práctica lo aprendido durante el día. Hay que hacer hincapié en que Parcival era asistente asido a estos encuentros. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es este estilo? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se toca? ¿Qué armonización es la suya? ¿Cuál es su estructura rítmica? En esta circunstancia le fue posible a Parzival divulgar algo en este lenguaje musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella no quitó en ningún momento su ojo del huésped. Siempre se dirigió a él con las más suaves palabras llenas de ternura. En la noche en el Club 66 invitó a Parzival a Parzival a quedarse en su casa. Con el paso de los días, el chaval empezó a gustarle cada vez más. Este talento y este talento y este don de comprensión. Esta voluntad de corpus es la razón rápida, esta voluntad de seotras, la voluntad de su acción rápida, esta voluntad de su montón de los días, la voluntad de su mente, la voluntad de su clan. Sus tres hijos habían muerto no hace mucho tiempo. Siendo viudo, solamente le quedó Liase, su hija hermosa. Además, sus años no le perdonaron. Tenía la gana de jubilarse ya y retirarse de la administración y docencia de la academia. ¿Y por qué no con el tiempo convertir a este joven talentoso en su sucesor, incluso casándole con Liase? Asimismo, parecía que los alumnos aprobarían esta solución. Por otra parte, lo veía claro, que Parzival aún necesitaría un tiempo para ablandar su fuerza y su ímpetu, a veces incontrolable. Entonces, quizás lo mejor sería dejar que salga. Seguramente volverá pronto, como se deducía de las palabras que Parzival en su momento dedicó a Liase. Que no tengas miedo. No te voy a robar el anillo ni la brocha. Aún estoy demasiado joven para este paso. Pero, ¿en un futuro? ¿Quién sabe? Esta misma tarde, Kurnemans aprovechó la ocasión de darle a Parzival los últimos consejos en un largo sermón. Mañana dirás a descubrir el vasto reino de la música fuera del espacio protegido de Graz. Te conviene siempre tener unos consejos en tu mente. La función de la batería es el acompañamiento. No es el solista. Tienes que subordinarte a los otros instrumentos. Toca finamente y con elegancia, lleno de modestia, sin querer imponer tus ideas musicales. Sobre todo, nunca olvides mantener el ritmo eterno. Otra cosa a tener en cuenta. Cada baterista, aunque sea muy mal músico, tiene al menos una habilidad de golpeo muy propia. Estúdiala, memorízala y cópiala. Esto es un camino para que progreses sin parar. Abre tus ojos y tus oídos. No preguntes tanto, ni intentes te pescudar por cualquier cosa. Simplemente observa con tus ojos abiertos y tu oído agusado en silencio para analizar y sacar tus propias conclusiones. Gracias. 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 Gracias.